Muchas gracias por la organización e invitación a este maravilloso evento del CIPAC. En tiempos donde la gran mayoría de las fundaciones y organizaciones civiles están infectadas de socialismo, CIPAC es imprescindible para congregar a quienes defendemos la silla de la libertad. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a este evento maravilloso CIPAC. En un momento en que la mayor mayoría de fundaciones y organizaciones civiles están infectadas con el socialismo, CIPAC es indispensable para bringing together those of us who defend the ideas of freedom. Quiero comenzar felicitando una vez más al presidente electo Donald Trump, al vicepresidente electo Vance y a todo su equipo por la victoria en estas elecciones. Es una alegría enorme para mí saber que en los Estados Unidos primaron el sentido común y la razón por sobre el delirio comunista, la agenda UOC y la planificación centralizada. Digo que es una alegría porque como argentino conozco de primera mano las consecuencias del socialismo. Por eso muchas veces digo que me siento como un profeta en una distopía aún inevitable. Para ponerlo en contexto, en Argentina, hace 120 años nos regíamos por el capitalismo de libre empresa y contábamos con el PBI per cápita más alto del mundo. Competíamos cabeza a cabeza con Australia y Estados Unidos y éramos el refugio de cientos de miles de inmigrantes que viajaban a todo el mundo buscando mejores condiciones de vida. No en vano era común en el pasado escuchar la expresión rico común argentino. Sin embargo, hace aproximadamente 100 años, Argentina dio un giro de timón que marcó el principio de una pendiente resbaladiza cuyo desenlace hoy está a la vista de todo el mundo. Bajo el mandato del sentimentalismo y buenas intenciones, los colectivistas lograron convertir en verdad indiscutible la mal llamada justicia social que afirma que donde hay una necidad nace un derecho. Pero el problema es que no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Las necesidades son infinitas mientras que los recursos son finitos. Entonces, para aplicar la mal llamada justicia social, montaron un Estado opresor que divide a los ciudadanos entre ganadores y perdedores y la política se convirtió a su vez en árbitro y parte interesada de esta repartija. Eso hizo que se instaurara una especie de régimen de castas a los indios donde todos los ciudadanos de pie eran ciudadanos de segunda y los políticos, sus amigos y sus clientes vivían como monarcas. Yo no soy político ni aspiro a hacerlo. Tal como el presidente Trump, tuve que meterme en este pantano putrefacto como acto de defensa propia. La gente me respaldó con su voto y lo sigue haciendo a diario porque finalmente entendió que no quiere volver a tener nada que ver con la política de la casta. Just like President Trump, I had to wade into this rotten swamp as an act of self-defense and people supported me with their votes and continue to do so every day because they finally realized they want nothing more to do with the political cast. A todas las particularidades propias de la Argentina, que durante 100 años fue el perfecto laboratorio para experimentar con el virus socialista, se le suma actualmente una problemática común entre los demás países del occidente, la hegemonía cultural de la izquierda que intoxica a la gran mayoría de las instituciones y formadores de opinión. La izquierda, ante el resentimiento y la frustración que generó en términos políticos del apobullante éxito del capitalismo, comenzó a librar una batalla cultural para apropiarse del sentido común de los ciudadanos y hoy ese virus se ha esparcido por todo Occidente. Lograron corromper las instituciones, pervertir las causas nobles y justificar bajo la falsa bandera de la igualdad una expansión estatal ilimitada creando una verdadera industria de los derechos. Este modelo cultural que algunos llaman el virus WOC, tiene una infinidad de consecuencias funestas. En el plano económico, si quieren saber cuáles son las consecuencias de este modelo, son los mil y los últimos cien años de decadencia argentina. En el plano espiritual, valores esenciales como el mérito, la ambición, la innovación y el optimismo le han cedido lugar a la envidia, el resentimiento, el nihilismo y la indolencia. Sin embargo, a pesar de la escenomonía que han sabido construir, las ideas de izquierdas empiezan a requebrajar. Porque en todos lados hay una mayoría silenciosa, o más bien silenciada, que ha comenzado a hacerse escuchar. A pesar de que los enemigos de la libertad se aferran al poder, haciendo hoy uso y abuso de la propaganda, la tergivización y la censura. De un lado se empiezan a amontonar todos los partidos políticos tradicionales, que se presentan como antagónicos, pero que en el fondo siempre fueron socios y beneficiarios de un mismo estatus quo. Junto a ellos se amontonan sus clientes, las corporaciones privilegiadas y todos aquellos que de alguna manera viven de los impuestos. Del otro lado estamos los ciudadanos libres, los que creemos en los derechos elementales del ciudadano, que son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y lo único que buscamos es que nos dejen perseguir nuestra propia felicidad. Sin embargo, no es la primera vez que el peligro nos acecha. 500 años antes de Cristo, en los albores de la cultura occidental, cientos de ciudades y estadas griegas formaron una liga para hacerle frente al depotismo persa. Como alguna vez hicieron los antiguos, creo que los que creemos en la libertad debemos unirnos para hacerle frente a esta barbarie y formar una alianza de naciones libres, custodios del legado occidental, estableciendo nuevos lazos políticos, pero también comerciales, culturales, diplomáticos y militares, donde CIPAC en esto tiene un rol fundamental. Just as the agents once did, I believe those of us who believe in freedom must unite to confront this barbarism. We must form an alliance of free nations, custodios of the western legacy, by establishing new political, commercial, cultural, diplomatic and military ties. And in this regard, CIPAC, I think, has a key role to play. Los Estados Unidos liderando en el norte, la Argentina en el sur, Italia en la vieja Europa e Israel, el centinela en la frontera de Oriente Medio. With the United States leading in the north, Argentina in the south, Italy in all Europe and Israel as the sentinela at the frontier of the Middle East. Because only through the strength and cooperation of free nations can there be a global hope for peace and prosperity. And because no hay causa más noble que la causa de Occidente, una linea histórica de la que todos nosotros somos herederos y que tenemos la responsabilidad de restaurar en toda su gloria. Es la causa de los filósofos atenienses que con Alejandro Magno cabalgó a Egipto y a Asia. Es la causa de los filósofos atenienses que los romanos consolidaron en el primer imperio multicontinental. que renació de las invasiones bárbaras en las abadías y en las cortes de Carlo Magno. Es la causa que fue reborn de invasiones barbarianas en los abeys y cortes de Charlemagne. Es la causa que resistió a los árabes y reconquistó a España. Es la causa que resistió los moos y reconquistó a España. Es la causa que cruzó el océano y colonizó a América. Es la causa que cruzó el océano y colonizó a América. La misma causa que nos convirtió en ciudadanos y nos liberó del yugo del tirano. La causa que descubrió el método científico que industrializó el planeta y que con el capitalismo de libre empresa sacó de la miseria a miles de millones de seres humanos. Esa es la línea histórica que venimos a restaurar. Para cerrar, quiero decirles que hoy el mundo está ante un cambio de época. Creo que a esta altura hay pocos que lo nieguen. Nosotros, los argentinos, queremos volar a la vanguardia de estos vientos de cambio. Por eso avanzamos a la velocidad que lo hacemos, aunque nos traten de locos. Porque tenemos la vocación de seguir avanzando hasta convertirnos en el país más libre del mundo. Y porque tenemos las condiciones humanas y materiales y espirituales para despegar como nación. Somos un pueblo con una capacidad inventiva envidiable, capaz de sobreponerse a cualquier cataclínico. Es nuestro deber hacernos eco de lo que los tiempos demandan y portar la antorcha de la libertad para volver a encauzar al mundo en el sendero de la libertad y la prosperidad. Debemos levantar la posta y revivir el fuego prometeico que nos fue legado para así volver a ser una tierra de oportunidades para todos los ciudadanos del mundo que la estén buscando. Debemos convertirnos nuevamente en un faro del mundo, porque el mundo ha sido sumergido en una oscuridad profunda y exige a gritos ser iluminado. Si no me creen, los invito a venir a verlo de primera mano el próximo 4 de diciembre en la CIPAC de Buenos Aires. Como así también he extendido mi invitación al vicepresidente electo, a Elon Musk y a todos los que quieran venir a acompañarnos. Quiero que todos los líderes del mundo libre sean testigos de la gran gesta que está llevando adelante el pueblo argentino. Será un honor para mí contar con la presencia de todos ustedes en la próxima conferencia realizada en Buenos Aires. Quiero agradecer a todos, que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo, que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Gracias a todos! y todos los tres ciudadanos del mundo y a la fuerza de todos los que han sido con nosotros ¡Long y con libertad! ¡Thank you very much! ¡I feel pleasing to you here! ¡Thank you! ¡Thank you very much!